Ah, me preguntás por qué estoy bailando. ¿Vos me preguntabas, Carlos? ¿Cómo? Bien, tenés buen ritmo, todo. ¿Por qué? Tenés buen ritmo, pero... ¿Por qué? Lo que no entiendo es un programa serio, hay un chico desaparecido... ¿Pero qué es lo que no entendés? ¿Qué? A ver... ¿Qué es lo que no entendés? Pero hay un chico desaparecido, lo está buscando todo un país... ¿Y vos arrancás el programa bailando? No entiendo. ¿Ah, no entendés? No. Yo no entiendo esto, mirá. Dale, Codazzi, movela, movela. ¿Cómo dale, Codazzi? Porque es el abogado Codazzi el que todo el mundo busca, está bailando en un boliche. Y si él baila en un boliche, ¿por qué yo no voy a bailar acá en el canal? Codazzi el abogado que llevó a la Udelina a declarar a Corrientes. Correcto, con el auto o con un senador, claro. Pero no entiendo, ¿esto es de esos días? Claro. No, esto debe haber sido cuando estuve de vacaciones. Esto es de antes de ayer, chicos. ¿Qué, del fin de semana? Del fin de semana. Mirá, mirá qué pasito que tiró yo también, ¿viste? Todos bailamos, todos bailamos. Si el abogado... Escuchame, habrá dicho que somos campeones del mundo. Somos campeones de... Ah, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Se baila? Así, así le baila, mirá. Vamos, Codazzi. Codazzi, la justicia no lo encuentra, las cámaras así. Mirá, tomando. Y este es Codazzi antes de ayer. Antes de ayer. Perdón, Noe, ¿tiene pedido de detención, no? Por parte de Burlando, por lo menos había dicho eso. A ver, el pedido de detención lo pidió la quereza, obviamente la jueza lo denegó, entiendo eso. Bueno, yo creo que... Ya está, ya lo vi mucho, me da asco. Vení, 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 vení porque me da asco, Codazzi. Ahí está. La verdad que yo, vuelvo a repetir, creo que lo dijimos unas 25 veces. No toman de sonso. Toman de sonso. Ayer a las cero horas debería abrirse el secreto de sumario y no se abría. Hoy a la mañana, hablando con varios de los abogados de la causa. Ese no, está restringido el acceso. Bueno, claro, empezó a preguntar. Y algunas mentes brillantes dijeron, no, no, lo que pasa es que... Escuchá, ¿eh? Hoy se conmemora, creo que el día de la Virgen Ditatí. Yo qué sé. Aparte estamos en feriado. Y aparte los chicos ya no tienen colegio, están en vacaciones de invierno. Y yo ahí es donde me pregunté, ¿qué tiene que ver? Casi me sale. La cola con la memoria. Hay un pibe perdido, hay que moverse. Yo entiendo la festividad, los cultos. Pero hay un pibe que no sabemos si está entre nosotros o no. Un administro que le dice a los padres, no puedo levantar la recompensa porque la jueza me dijo que puedo poner en riesgo al chico. Después de 33 días, riesgo al chico. ¿De verdad? Levantaron el secreto de sumario. Sí, se les caía la cara, lo tuvieron. No, problemas técnicos. El wifi, internet, un desastre. ¿Qué va a hacer? Una vez que logran levantar el secreto de sumario y se arregló internet, le dieron lugar a los abogados. A todos. Hoy empezaban las audiencias. Y todos los abogados, claramente desesperados para entrar al expediente y poder empezar a ver cómo armar estrategia de defensa. ¿Con qué nos encontramos con este papel? A ver, dámelo. Ahí lo tenemos. Mirá. Lo que dice ahí, que no llegó a ver. Lu, vos tenés mejor vista que yo, Carlos. Sí. Buenas tardes. Se desconectó en razón de no estar autorizadas las querellas a estar en el acto. Provincia, providencia notificada. Disculpe las molestias. Eso quiere decir que ni los abogados, burlando, Brienne y creo que el otro es Méndez, pueden estar en la audiencia. Es decir, solo los del Ministerio Público y los abogados particulares. Estaría bueno que ya se abra para todos y todos puedan ver qué es lo que hay. La gente está impaciente. La gente... Este caso no es normal. No es normal que después de 33 días no haya aflojado el reclamo de la gente, el reclamo popular. Cosa que molesta, claramente. Porque la gente se siente que no vamos a llegar a la verdad. Y que la causa le pusieron un techo. Raro es que renuncie un ministro de seguridad y no cambie al jefe de policía. Es rarísimo. Porque dentro de todo el ministro de seguridad es la parte política de lo que es una fuerza policial. El responsable de Maciel es directo el jefe de la policía de la provincia. Ah, no lo tocaron. Ah, no. Y uno entiende más o menos por qué no lo tocan. Declararon todo ya en la causa. Yo me ponía a pensar. Decía, ¿con qué cara van a poner los imputados ahora que comienzan las audiencias? Y mañana la sindagatoria. Hoy, para que entiendan. Hoy la audiencia es para presentar prueba, para decirle de qué se lo están acusando. Sustracción de menor, de 10 años y ocultamiento. ¿Para dónde va la justicia? ¿Busca con vida a Loan? ¿Busca un cuerpo? ¿Quieren pisar el tema trata y que quede como abuso sexual y ocultamiento de un cuerpo? ¿Por dónde va la justicia? Yo me desilusioné un poco ayer. Porque uno entiende que el secreto de sumario es un acto que tiene la justicia federal, no la ordinaria, la ordinaria no lo tiene, porque no es inconstitucional, pero sí viola el derecho a defensa en juicio. Tiene que estar muy fundado el pedido de un secreto de sumario en la justicia federal. Son 10 días prorrogables como mucho por 10 días más. Fíjense la gravedad que es que son días corridos y no hábiles. La justicia todos sabemos que se manejan por día hábil. En este caso, es corrido los días por la gravedad. Porque claramente vulnera el derecho a defensa en juicio para cualquier imputado. Más allá de que me importe muy poco, ¿no? Que el que tenga que ver o sea responsable o haya colaborado en la desaparición de Loan, muy poco me importan el tiempo que esté en privado de su libertad. Hasta que se esclarezca qué pasó con Loan. Vos me decías, ¿qué cara pondrían cuando empiecen ya las imputaciones? Ah, tenemos caras. A ver, muéstrame. Y ahí tenemos a Benítez y el otro era Flor. ¿Quién era el otro? Ramírez, Ramírez. Ahí están momentos antes. Claro, Ramírez es el que está mirando para abajo. El de la izquierda y el de la derecha Benítez. Exacto, el de derecha Benítez. Qué carita Benítez, ¿eh? Eso es hace instantes. Fierrito, conocido Fierrito Ramírez. Y el tío político. Y el tío político Benítez. Uno está esperando la... Que le habiliten para entrar a audiencia vía Zoom. Y el otro más preocupado claramente la carita de... Que me van a preguntar, ¿no? O que me van a decir. Yo creo que en uno de esos dos... Si habla, sabe mucho. En uno de esos dos que ves ahí... Si habla, sabe mucho. Todos saben. Todos saben. Algo todos saben. Quizás es cierto... Que todos tenemos en mira a la Audelina. Primero porque cambia la versión. Porque nadie le cree a las hijas. Porque la hija la acusa. Y que la otra dice que no. Y de que plantaron el botín, pero no. Y que después, si es amante o no del comisario. Es decir, todo se arasa. Yo ya lo dije. Para mí la Audelina O es el maligno en la tierra. Que sabe que algo hicieron con su sobrino. Y se calla la boca. O es una persona que está coaccionada y amenazada por el poder. Y cuando hablo poder, es poder, ¿eh? Y tiene que callarse y morir en lo que le estén ordenando que diga. Veremos ahora. Mañana empiezan ya las indagatorias. Y ahí se empezará a develar un poquito de quién se quiebra o no. O qué cuenta uno o el otro. Tengo los días de indagatoria, ¿no, Flor? A ver, dámelos. Mirá, acá tenemos los días de indagatoria. Miércoles 17, y perdona al director, me voy a mover un poquito para acá porque quiero hablar con mi panel. Miércoles 17, Laudelina Peña. Sí. Empiezo con... Primero le doy la bienvenida, Carlos, Lu. Hola, hola. ¿Qué puede decir esta mujer? ¿Qué esperás? Laudelina Peña ya declaró ante la justicia federal, recuerdan ustedes. Y provincial. Y provincial, claro. En Corrientes dijo lo del accidente de tránsito. Sí. Pero después, recuerdan, tuvo una declaración larga frente a la doctora que lleva adelante la investigación, la doctora Penso, que es justicia federal. La verdad, ¿qué va a decir? Porque... ¿Y si vuelve a insistir con el tema del accidente? Y si vuelve... Ahora. Y si... Porque, esperá. Dijo una cosa, dijo otra, y después volvió a cambiar lo que dijo. Sí. No, no, para mí es central. Laudelina Peña es la única en toda esta historia que se auto reconoció como una persona que sabe lo que pasó con Loan. O, o, la pusieron como punta de lanza. Sí. ¿Sí? Es decir, puede ser lo que vos decís es cierto, pero también puede ser que sea la punta de la lanza ordenada, ¿bien? Y que es la que va a poner el techo a la investigación. ¿Se entiende? Se entiende. Algo claro en toda esta investigación, ya te doy la palabra, Luis, vas a hablar vos. Algo claro que me queda a mí en esta causa es que el máximo responsable debe ser Maciel. Punto. Sin sacarle la responsabilidad que tiene, ¿eh? Porque, de hecho, se lo dije a alguien cercano al acusado y le dije, Maciel tiene más ruido que una bolsa de maraca. No en el caso este. En su vida. Sí, en su vida. En su vida. Sí. Pero guarda que laudelina puede ser la que ponga el pie y salve a muchos. ¿Lo? El factor sorpresa creo que ya desapareció. Todo eso lo hemos hablado un montón de veces, sobre todo en este caso, donde las declaraciones de los imputados, de los detenidos, no nos sorprende ya a esta altura, día 33, si no me equivoco, de la desaparición de Loana. Ahora, que laudelina vuelva a plantear la hipótesis de accidente me llamaría poderosamente la atención, principalmente porque Macarena, después de la declaración en el fuero federal de laudelina Peña, confirma que fue amenazada y extorsionada, para decir la hipótesis del accidente. Entonces, me parecería raro que vaya en contra de la línea de su propia hija, Macarena. Sí. Digo, a tener en cuenta también eso, porque cuando laudelina declara en la justicia provincial, en el fuero ordinario, no estaba Macarena en escena. Ni siquiera estaba Camila en ese momento. No, no, no. Entonces, cambió un poco el panorama, días después, con la aparición de su hija, que dice, bueno, y pone en el centro a dos personas fundamentales que mencionabas recién en la apertura, a Codazzi por un lado y a Pellegrini, senador provincial, por el otro. Pará, Codazzi, ¿cuál es el que está así? El que estaba bailando. El bailarín. Por si no lo ubicás, el que estaba bailando. El que estaba bailando. El abogado bailarín. Mirá, acá tenemos jueves 18. No llego a leer. Caixaba y Pérez. Eso va a ser muy importante, porque declaran los... Este es jueves. Pero pará, pará. Yo te voy llevando. Esta sería la señora funcionaria. Sí. Le mando un saludo a Nahu, que me está mirando. Y este sería Pérez. Exactamente. Esta señora era funcionaria pública. Sí, era funcionaria. Y parate acá. Parate acá. Esta es la Armada Argentina. Era. Retirado. Con el capital de navíos. No, no, pero retirado. No pierde nunca el Estado. Claro. Retiro efectivo. Pero aparte, aparte, para que se entiendan, este muchacho era contra inteligencia. ¿Sí? Contra inteligencia. Este muchacho era contra inteligencia. Y yo, para los que no entienden, los que son del mundo de inteligencia, nunca se van. Jamás se van. Te podés retirar, te podés... A la única chance que tenés de no seguir en el mundo de inteligencia es morirte. Si no, vos siempre vas a continuar. A ver, retirado no. Pero, Nau, desde el desconocimiento, pregunto, ¿significa que siguen aportando información o desde qué lugar continúan? Es un... Que siguen aportando, que nunca se van de ese mundo. Que siempre el teléfono les va a sonar y tienen que contestar. Exacto. Mirá, esto es fácil. Cuando hablamos de servicio de inteligencia... Sí. De la única forma, por ejemplo, que pudieron parar de que deje de operar en el mundo de inteligencia, y todos recordaremos, el lauchón viales. El lauchón viales. Lo mataron en un operativo. De la única forma. Sí. Después, cuando vos pertenecés a ese mundo... Lo mataron las fuerzas policiales. Sí, un hecho bastante cuestionable, un hecho que muchos no se entendió, murió dentro de un baño. Sí. Raro. Raro. Pero pasan estas cosas, chicos, pasan. De hecho, contámela. El primer abogado de la mamá de Loan tuvo muerte súbita ayer, ¿no? Sí, sí. Bueno, cualquier... La familia está pidiendo muerte súbita, lo que se dice. Puede pasar, puede pasar. La familia está pidiendo que lo investiguen. Y el primer perro que encontró los rastros, ayer fue picado por una garrapata venenosa y murió también, ¿sabían? No. ¿Tenían ese dato? No. Bueno, el primer perro que encuentra rastros, murió picado por una garrapata envenenada. Mirá vos. Envenenadora. Rarísimo. Muy raro todo. Cosas que pasan, chicos. En la viña del señor todas estas cosas suelen pasar. Pero ¿y por qué haces hincapié en Pérez? Porque creo que sabe mucho. Porque creo que sabe mucho. Y sabe cómo manejar situaciones. Claro. Cuando vos haces contrainteligencia, vos estás capacitado para... Resolver. No resolver. Descubrir a gente que hace inteligencia. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué decís contrainteligencia y no decís este hombre pertenecía a la inteligencia? Porque vos una cosa es la inteligencia y la otra la contrainteligencia. Es la persona que el que hace contrainteligencia logra conocer y desbaratar a uno que hace inteligencia. Está por encima, digamos. Y tenés mucha fuente, muchos contactos y mucho poder. ¿Y formas siempre parte de una red, Nahue, cuando decís contrainteligencia? No, no. A ver. Todo lo que sea inteligencia puede ser de forma orgánica y inorgánica. Ok. ¿Bien? Sí. ¿Qué es lo más peligroso que vos podés tener en tus manos como comunicador? O como cualquier ciudadano, ¿eh? ¿Qué es lo más valioso y peligroso que una persona pueda tener entre sus manos? Una información. Ahí. Información. Ya está. Cuando vos tenés información real. Real. Chequeada, fideligna. Sí. De lo que sea. Están en un problemón el resto. Hay poder por sobre un otro. Y este muchacho la tiene. Y el tiempo te lo va a hacer ver. Viernes 19. Viernes 19, comisario Maciel. Sí. Ese comisario bueno que andaba por Monte Casero. Che, ¿averiguaron del primo este? No. ¿Ya averiguaron del primo? ¿No averiguaron del primo? No. No es la primera vez que lo mencionás, ¿no? Al primo. Mirá. Ya lo van a nombrar, primo, también. ¿En esta causa o en otra? No, en otra, en otra. Pero vas a saber, va. Yo no confío en nadie. Yo cuando hago una investigación, por ejemplo, es conocido. Yo te juro que el primo de él es conocido. Tiene el mismo apellido. ¿En una causa vinculada a la desaparición de Loan? No, el primo está vinculado a causas narcotráfico. Claro. ¿Qué cosa me tengo que casar? Pero espera, espera, tenete un segundito ahí con Maciel. Sí. Porque la justicia está pidiendo en particular con Maciel, fue textual, que declare de manera presencial. Sí. Que lo lleven a declarar de manera presencial. ¿Por qué hay algunos datos? Los vamos a ir ahondando durante el programa de hoy. Sí. La gente, ya vamos a ir con nuestro móvil también, la gente en 9 de julio comienza a encerrarse, a callarse, a tener miedo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que algunos medios, no nosotros, algunos medios comienzan a levantar su cobertura desde el lugar y se sienten solos y que tienen miedo. Están pidiendo que no dejemos 9 de julio porque tienen miedo a hablar. ¿Por qué digo y te sumo un dato de Maciel? Sí. Estamos tratando de dar con la directora de una escuela, no a la que iba Loan, que la directora muy amablemente a Maciel y a sus casi digo cómplices y a sus subalternos, la directora de la escuela donde iba Loan, le permitía a Maciel y a sus subalternos ingresar a la escuela a sacarle fotos a los chicos. ¿Para qué? Nunca se supo. Y hay una directora de una escuela que estamos tratando de, ya dimos con ella, pero estamos tratando de que hable, no quiere hablar, se le plantó a Maciel diciéndole, ¿cómo vas a entrar a mi colegio de una localidad cercana? ¿Cómo vas a entrar a mi colegio a sacarle fotos a los chicos? Bueno, pero ¿sabés qué? No solo Maciel, no solo Maciel en los colegios. Hay mucha gente, hay mucha gente que tiene un book de fotos de todos los chicos de Nueve de Julio. Hay mucha gente que tiene fotos de chicos. ¿Con qué fin? Bueno, Nahue... Está bien, está bien, no digas nada, sí. No. Pero es extrañísimo, Lu. Mirá, sí, no, perdón, en las pericias que vimos la semana pasada, las pericias telefónicas, aparecían imágenes de menores, que no se llama pornografía infantil, es explotación sexual de menores, de imágenes de mujeres muertas, producto de femicidios, digo, ese contacto todavía no sabemos de quién se trata. ¿Sabés qué pasa, Lu? Acá no vamos a saber mucho nada, porque vos no podés pretender que una investigación que le diste 12 días para el manoseo... Sí, pueda llegar a encontrar... Saques un buen puerto. Es muy difícil, porque son 12 días. Sí. De hecho, vamos a ser sinceros, chicos, ¿quién plantó o encontró el botín? ¿Fue este? ¿Fue esta? Macarena. ¿Fue Macarena? ¿Fueron las dos hijas de Macarena? ¿Fue el amigo que camina con este muchacho? Un policía también. ¿Ese policía que anda con Maciel o ex policía, ¿fue citado o está individualizado? Buenísima tu pregunta, no tengo respuesta. Pero existe. Existe, también existen los otros policías de 9 de julio que esa noche escucharon que Loan estaba vivo y con miedo. Sí, completamente. ¿Declararon? No. No sabemos. No. Lo único que tiene la justicia federal son sus legajos. ¿Y qué hacemos con eso? Claro, no, claro, obvio. Que en el legajo, ¿qué te aparece? Nada. ¿Qué escuché? Nada, no. El libro de guardia, documento público importantísimo. El que conoce un poco de esto sabe que el libro de guardia se maneja. ¿Sí? Que vos, tu titular de la dependencia, te dice siempre llévalo dos horas para atrás. ¿Está prohibido? ¿Re contra prohibido? Es un delito. Documento público. Es un delito. Pero todas las dependencias policiales llevan el libro de guardia dos horas para atrás. Siempre. Sí. Y vengan a discutirme lo que algo de eso entiendo. ¿Por qué? Por estas cosas. Sí, igual. Cuando pasa algo, vos necesitás margen para que no pierda toda la dependencia. Entonces, casi siempre son dos horas que se llevan tirado para atrás el libro de guardia. Pero no apareció en la dependencia, Lu. No, eso te iba a decir. Libro de guardia que fue modificado por dos subalternos y se dice mano derecha de Maciel. Dos policías que forman parte de la comisaría allí en Corrientes. Y que se lo entrega a un vecino. Esto lo contaba Cristian Balbo la semana pasada cuando estaba recorriendo la zona. Un vecino se acerca y le dice, yo mismo fue el que le llevé el libro de guardia modificado a la policía, a la justicia federal. Imaginate. Esto 20, 25 días aproximadamente después de la desaparición de Loan. Porque mirá que raro que está todo, chicos. Yo ahora voy a ver si puedo pasar una foto. El día que encuentran el libro de guardia, retuvieron a una persona que dijo ser de un servicio de inteligencia. Que no se sabe bien por qué estaba ahí. La verdad que no se sabe. La verdad que vive acá en Avellaneda el muchacho. Tampoco te va a creer que era de Estados Unidos. Para quién tampoco se sabe. ¿Sí? Créanme que esto ni el mejor guionista de cualquier serie logra hacer lo que están haciendo en esta causa. Ni el mejor de todos. Ni el mejor de todos. Tenés servicios. Tenés corruptos. Tenés políticos. Tenés funcionarios. Tenés policías. Tenés un nene desaparecido. Pruebas que se plantan. Botines que aparecen. Vómitos que nadie se acuerda qué pasó. Ah, claro. ¿Qué pasó? Si vas a eso, qué sé. Claro. No sé. No te puedo mentir. No sé. Camionetas que dan positivo. Que sí, lo pisó. Mirá, golpeó acá. Pero el pibe no aparece. Entonces, todo lo que podamos hablar, decir, comentar, el resultado sigue siendo el mismo. 33 días que Loan no duerme con su mamá. Y vuelvo a repetir. Yo siempre voy a decir con su mamá. Porque es a la única que voy a separar de todo el grupo. A la única. Más allá de que yo estuve, lo tuve en mi casa a José, a Mariano, aparte de la... Y no tengo nada para achacarles. Soy sincero. No tengo nada para achacar. Pero yo, a la única persona que voy a separar, es a la madre. Siempre. Por lo menos en este caso. A la madre. Que es a la que le sacaron el celular y no aparece. Esa. Esa. Esa, la que estás viendo ahí. María. ¿Quién le sacó el celular? El comisario Maciel. El comisario Maciel es la que le retira el celular, la que saca la ropa de Loan. Sí. Lo lleva a la comisaría y vos decís, bueno, va a quedar en resguardo judicial. Fue así. Agarró la ropa así. Y allá fue la ropa. Es esa ropa que apareció ahora hace dos, tres días. Sí. Que la justicia federal encontró hace dos, tres días. Exacto. Claro. Desaparecieron un montón de cosas. Como te puedo decir, no figura en la causa, porque no figura. Uno puede decir, es de inoperantes o a propósito no va a figurar, que es... ¿Dónde está el cepillo de diente de Loan? Que se llegó el comisario. ¿Dónde está? No aparece. No aparece, ¿no? No. ¿Y sabés qué es lo que hace un cepillo de diente? ¿Y para acotejar el ADN, será? Cepillo de diente, prueba fundamental del raspado con los dientes que queda ADN ahí. No está. Vos van a decir, bueno, está bien, pero tranquilo que seguramente el comisario ha sacado fotos con su celular y está todo bajo resguardo. Ah, che, no tenía chip ni tarjeta SIM el celular del comisario. ¿Cómo no va a tener SIM o tarjeta SIM? Lo dice la causa. Sí, sí. Lo dice la causa. Sí. El celular del comisario no tiene ni tarjeta SIM ni chip de memoria. Raro. Rarísimo. En principio, raro. Rarísimo. Pasan cosas raras, Carlos, Lu. No, pero no es esto. Yo creo que hay un montón, pero un montón de horrores, no errores, eh, horrores dentro de esta investigación. Lo que hay que determinar, lo que hay que determinar es si son adredes los errores y cometidos a propósito para desviar y cuidar gente o son inoperantes y se tienen que ir todos, absolutamente todos, todos, eh, fiscales, provinciales, el fiscal general que ordenó que se le tome una denuncia a Laudelina en el fuero provincial cuando ya la causa estaba declinada la competencia en el federal. Vos me decís, Maciel, ¿tiene que estar detenido? Sí, claro. Sí, claro. Pero ojo que no termina todo en un comisario, eh. Eso es una mentira. Eso es una gran mentira. La causa es una mentira. La causa es una mentira. Yo pensé que en este secreto de sumario que sigo usar estos 10 días, que vuelvo a repetir, es de forma excepcional un secreto de sumario. No es que en cualquier causa lo podés implementar. Tenés que fundar, recontrafundar, porque vas a violar los derechos de defensa del juicio. Me parece bien, pero en esos 10 días, 20 días, lo que debería haber pasado son más detenciones. Entonces, el secreto de sumario casi siempre, y nos tiene acostumbrados, ¿saben quién? La doctora Vence, por ejemplo, Alicia Vence, jueza federal, o el juez Jorge Rodríguez. ¿Qué vos ves que muchas de las causas piden el secreto de sumario y lo mantienen? Pero ¿saben qué? En 10 días tienen 25 detenidos y 3 toneladas de marca secuestrada. Claro. Entonces, bueno, valió la pena, ¿sí? Valió la pena. Pero en este caso no hubo nada. En este caso, 10 días... Ah, bueno, llamé a mi indagatoria. Dame la alerta. Y como todo tiene que ver con todo, recién Nahuel hablaba de, después de un secreto de sumario, hay 10 detenidos y se secuestran kilos y kilos de droga. Ahora, fíjense lo que encontró la policía de Corrientes abandonada en una ruta al norte de la provincia, a pleno, mirá. Una avioneta. En la ruta 12, no me contés. En la ruta 12, kilómetro 1130 de la ruta nacional número 12 al norte de la provincia de Corrientes, el diario Época de la localidad está dando cuenta de un control, en realidad no un control, gente que pasa por la ruta y ve una avioneta en el costado de la ruta. ¿Qué hace? Le dan aviso al control policial más cercano, va a la policía y hacen el primer rastrillaje en el lugar y según... No sé si ya trabajaron los perros de gendarmería, la verdad gendarmería me saco siempre el sombrero, ¿eh? De Itaibaté, mirá, ¿ves la localidad de Itaibaté? Sí, sí, sí. Creo que la gente es gendarmería. No sé si ya la peritó. Igual, chicos. Positivo de... Cocaína, olvidate. Pero, a ver, chicos, cuando yo lo dije en los primeros días, guarda que en ese lugar hay un montón de pistas clandestinas y un montón de lugares donde bajan avionetas, hacen bombardeo de falopa y siguen viajes. No es loco que si estamos delante de una organización criminal que mueve, que mueve mucho dinero, tienen avionetas para cruzar gente, ¿eh? Es una avioneta de entre 50 y 100 mil dólares, ¿eh? Puede valer cualquier plata esa avioneta. Pero lo tienen. A ver. Chicos, hace muy poco también. Hace muy poco. No, esta es una avioneta nada más. De hecho, yo te voy a contar algo, pero no se lo cuenten a nadie. Por favor, respiro. Ok, bueno. ¿Sí? Que mueran nosotros solos. Sí. Hay alguien de todo este grupo que tiene familiares que se robó dos avionetas, no una. Dos avionetas se robó. Y después cayó el intendente, cayó un juez, todo con el tema. Di Tatí de Falopa. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí. Hay familiar que es uno de estos. Pero no se lo cuenten a nadie, ¿eh? Que quede acá. Me quiero ir con Ale Pueblas al cementerio que está por ahí. Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nahue, ¿cómo te va? Buenas tardes porque en un día donde no pasa nada, y cuando no pasaba nadie, necesitaban que pase algo, vinimos hasta acá. No sé si se acuerdan. Porque había una pista que estaba acá, nos trajeron las máquinas, nos mostraron. Acá, mirá, vení. Vení, dedito. Esta hermosa loza que ven acá, que llamó la atención. Estuvieron trabajando, buscando abajo. También esa la hicimos con Cecilia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que está abajo de la calle. Mientras los ENA intentaban escaparse, nos trajeron, nos llevaron a una calle recién asfaltada. Y también se hizo un trabajo en donde les voy a mostrar ahora. Porque todo es tapera. O sea, como dicen que es toda una tapera, se revisaron todas las taperas del 9 de julio. Bueno, acá tenemos una casa como si fuese abandonada, pegada al cementerio, que es una de las que también se revisó, con un medio operativo, con un gasto económico muy grande, obviamente desplegando todo tipo de fuerzas y rastrillajes. Pero, ¿por qué vine hasta acá también? Ahora les voy a mostrar. Venga, acompáñenme. Porque en el día de ayer nosotros vivimos una serie de allanamientos. Cuando terminaba tu programa, en agua, que ingresamos a uno de esos lugares y que, bueno, en vivo, esta calle, este recorrido que ven acá, si uno empieza a cruzar los campos, mirá, acá hay más construcciones abandonadas, si uno sigue, esta es la parte de atrás del cementerio, caminando por acá, acá hay una tranquera, está paralelo a la ruta 80, que es hasta donde llegamos nosotros. Si ponemos el mapa, es muy difícil ubicarlos, pero recién más o menos traté de ubicarme en el mapa, y yo sigo acá derecho, salgo exactamente al punto donde estuvieron ayer. Porque recuerden que lo de ayer no es que estuvieron, fueron a hacer un rastrillaje en el campo, fueron a un punto específico, fueron a un lugar, frenaron ahí, recopilaron dos o tres cosas, porque los vimos, dos o tres muestras, acá derecho, 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 y de ahí se la llevaron, pero fueron a un punto específico. Eso llamó poderosamente la atención. Por eso con Diego recién nos pusimos a recorrer, y todo tiene que ver un poco con todo. ¿Por qué? Estos puntos que estuvieron haciendo son impactos de antena, ¿sí? Impactos de antena de Maciel. Por eso es que se revisó en puntos específicos. Ahora, no sabemos qué es lo que tienen con las pruebas que se llevaron del lugar que yo te estoy mostrando ahora que saca derecho, que fueron a un lugar específico, ahí revisaron. Después, estuvieron días antes en este lugar abandonado, estuvieron con los perros, dio negativo, allá hay otra especie de tapera al lado del cementerio, también dio negativo. ¿A dónde quiero llegar con esto y mostrarles? Recorrieron todo para tratar de mostrar que fue un accidente y tiraron el cuerpo. O sea, agotaron todas las instancias, y mientras tanto nos siguen teniendo entretenido de que va a aparecer algo acá. Porque como nos quieren contar que fue un accidente, o como alguien quiere hacer creerle a todos que fue un accidente, quieren contarnos a todos de alguna manera que fue un accidente y que tiraron el cuerpo acá. Bueno, de alguna manera van a tener que demostrarnos la hipótesis del accidente, porque ahora le bajamos el valor un poco también a lo que es la causa, las imputaciones. Ya les anticipo y no se enojen. Millapi Ramírez se van a ir seguramente a la casa después que terminen la indagatoria, porque sus aviados lo van a pedir, porque el rol que cumplirían ellos es mucho menor, y sería un tercio de la condena entre 5 a 15 años, y es escarcelable. Bueno, no se enojen cuando empiecen a enterarse que muchos van a quedar en libertad, no sé si no todos. O sea, la situación es compleja para mantenerlos encerrados. Sí, Ale, la verdad es que estamos tan desorientados, te soy sincero, porque la realidad es que no sabemos que hay real, pero real, dentro de la causa hoy. Yo entendía que dentro del secreto del sumario iba a haber detenciones, allanamientos, relevamiento de pruebas, pensé que íbamos a tener un zoológico para analizar. No tenemos nada. Pero un zoológico principalmente porque pasaron ya 33 días y no hay ningún tipo de certezas. Creo que también era una esperanza la que teníamos cuando se levante, que ya sucedió, el secreto del sumario, para decir, bueno, evidentemente durante todos estos días estuvieron haciendo estas investigaciones. Ahora, Ale, te pregunto, ¿esto es algo similar a lo que se había hecho también en la casa de Caillaba y de Pérez, no? Que habían encontrado, no un cementerio, pero sí habían cagado una tumba, digo, algo también había pasado similar ahí, que también entiendo tiene que ver con un operativo de distracción. ¿En la casa de Caillaba Pérez? ¿En qué lugar lo del cementerio? Sí, tengo entendido que en el patio la semana pasada investigaron en, a ver si había habido algo similar, si habían ocultado algún cuerpo, algo parecido a lo que había pasado en el cementerio, que al final no encontraron nada, digo, se repite un poco el modus operandi. No, ahora sí, ahora sí, perdón, 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 entendí mal, justo se me había cortado. Entendí que en la casa de Caillaba Pérez había un cementerio, no, no, si en la casa de la Odelina, de Catalina, en la casa de Catalina, ahí está, se mezclaron las informaciones, en la casa de Catalina hay dos cementerios, salió, la circuló la noticia de tierra removida, pero nunca, o sea, nos sacaron del campo, hicieron circular la noticia de que había tierra removida del cementerio, pero como nosotros hicimos imágenes antes de dos videos que hicieron muy virales, che, miren que nunca hubo tierra removida, se desestimó, porque yo en ese momento le dije, ahora nos quieren clavar que había tierra removida ahí, pero nosotros comíamos ahí, porque lamentablemente hay un cementerio al lado de la casa de la abuela de Loan, acá, y haces unos 100 metros y hay otros, pero que datan de mucho tiempo de los que vivían ahí en esa zona, del 76, creo que había uno del 50 y pico, de las personas que estaban ahí, que eran dos de unas mismas familias, o sea, toda la misma familia puede estar en el mismo lugar como se hacía antes. Ale, mirá, nosotros vamos a mostrar desde aquí para... O sea, tantos perdidos. Sí, Ale, para que la gente que está en casa sepa dónde estás vos ahora ubicado, vamos a compartir, Flor querida, cuando vos quieras, a pleno el mapa, porque es un cementerio, es este que estamos viendo ahora, ¿no? Mirá, aquí al norte, sería un poquito más al norte de 9 de julio, yendo para lo que es el río Corrientes, yendo para un costado del Paraná, ahí donde está el punto rojo es el cementerio donde está ahora Ale Pueblas trabajando, ¿sí? Sí. Y fíjense qué cerquita está, 9 de julio, ¿ven? 9 de julio, la localidad, ya la vimos decenas de veces, pero para que vean dónde está el cementerio, ¿por qué queremos mostrarle y que ustedes sepan la distancia? Porque las antenas de telefonía tienen que hablar. ¿Ustedes recuerdan? Ahora lo vamos a profundizar con Ale. ¿Ustedes recuerdan que hay 20 llamadas entre la Udelina y su marido? 20. Que hay una llamada de 20 minutos. Que Caillaba y Pérez se habían ido a ver el partido de River con Riestra en una localidad en la cual se había cortado la luz. Sí. Y que después las antenas dicen que existieron llamadas entre ellos también y mensajes que fueron borrados. ¿Impactó alguno en esta zona? ¿Algunas de esas llamadas impactó en el cementerio? Porque ya se sabe que antenas hacia el sur de la ruta, la famosa ruta 123 que es la que atraviesa 9 de julio, mientras Caillaba y Pérez dijeron que estaban en el lugar, sus teléfonos celulares estaban en otro. Entonces esto lo van a tener que explicar. Ahora, Ale querido, vos que estás acá, en el cementerio, los celulares que fueron captados por la antena, ya no son las antenas de 9 de julio. Porque aquí debe haber, no sé, unas 20 antenas tal vez. Ahí está, mirá, gracias. Qué gran laburo. Ese es Diego Traferi. Esa antena, les voy a contar algo, les voy a contar algo, así nos ubicamos. Esa es la antena que está detrás de la casa del comisario Maciel. Ah, ok. Sí, al lado de esa antena está la casa del comisario Maciel. Está bien. Esa antena, esa antena tiene un barrido, ¿cómo le puedo explicar? Como está mostrando la imagen Diego, así, mirá. Llega el barrido así. Sí. Cruza por la mitad del cementerio y sigue. Sí. La otra antena, que no sé si la vamos a poder ver, esto me lo explicaron, yo de esto no tengo la verdad. Está bien, está bien, no, pero hay que trasladar lo que nos explica la gente que sabe, está perfecto. Sí, es la otra antena que ahora les va a mostrar Diego. Sí. En la que está ya, que me dice Diego que es de personal, ¿por qué? ¿Por qué podemos contratarlo esto? Porque el día que nosotros no teníamos señal. Claro, tenías mejor señal con esa compañía. Y estaba trabajando, no, estaba trabajando la gente de personal ahí, nosotros ese día no tuvimos señal. Fue un día que quedamos totalmente casi incomunicados. Sí. Esas dos antenas están en 9 de julio. Ok. En esas dos antenas impactaron Benítez Maciel. Ahora, lo que vos estás diciendo, el otro impacto, pero para que nos ubiquemos, porque también de allá es difícil, porque uno termina mezclando todo y es entendible. De aquel lado, del cementerio para allá, hay una antena que se llama la localidad de esta estación de servicio. Si seguís por la ruta 123, hagamos este ejercicio. Sigan por la ruta 123 para Goya, pasen de Santa Lucía y se llama la T. Lo que se llama la T, ahí muy cerca del Santa Lucía, yendo para Goya, en esa T es una estación de servicio. Esa antena, si es la que toma la altura del Santa Lucía, Benítez, como estás explicando vos. Ah, está bien. No, debe ser en algún lugar anterior. Mirá, vení conmigo. Bueno, ahí hay eso, eso. Ahora, barrelo despacio. Ahí está la estación de servicio. Pero esta es la estación de servicio que está a unos cuantos kilómetros de donde estás vos, Ale, querido. 20 kilómetros. Ah, sí, está bien, lo escucho muy bien. Es esta. Es esta. Ahí está. El famoso el cruce. Sí, que esta es la ruta 27, ¿verdad? Perfecto. Es la 123 que se cruza con la que va para Goya. Con la que va para Goya, que es la 27. Porque dice que se forma como una T. Completamente, claro, claro, clarísimo. Mirá, si haces, está clarísimo. Ahí estamos viendo también la estación. Bueno, la antena, nos cuenta Ale Puebla desde el lugar. La antena que toma al matrimonio de Caillaba es la que toma también toda esta zona. Que otra vez, hagan, hacelo en casa también este ejercicio. Vos tenés un map. Fijate la diferencia que hay. Hacé un zoom out, Flor, de esto. Alejar un poco y ahora volvamos a 9 de julio. 20 kilómetros. Mirá. Mirá. Siempre por la 23, ¿eh? Por la 123, perdón. Por la 123. Varios parajes. ¿Saben qué es este río? Quedate ahí. Quedate ahí. ¿El Santa Lucía es? Este es el Santa Lucía. Claro, donde estaba ayer Ale, ¿no? Ayer Alejandro Puebla se estaba haciendo acá mismo, acá. Siguiendo el rastrillaje de la Policía Federal. Sigan, sigan. Sigan por la 123. Sigamos por la 123. Sigan por la 123, van a salir al cementerio. Claro. ¿Dónde estoy yo? Por ubicarnos. Seguí por la 123, en el kilómetro, mirá, acá está el cartel, lo vamos a mostrar. Mostralo. Fíjense, kilómetro 19. Gran trabajo. Acá la 123, que estamos llegando, es donde está la ubicación exacta del cementerio. Ahí está, perfecto. Por la 123, llegan a la entrada de 9 de julio. Gran, gran, Ale Puebla, pero también, perdón, Ale, también, porque el gran trabajo que hacen ustedes de allá, pero también destacar siempre la tarea técnica de todos nuestros compañeros, Flor Ducatelli hoy al frente, pero todos nuestros compañeros que están en el control, los camarógrafos, mirá que gran trabajo para entender, para posicionarnos, para, fíjate que cerquita está el cementerio de 9 de julio, fíjate cómo pasaron por este lugar, cómo se fueron hasta la T, que es donde se bifurca la 123 con la 27. Dale, Ale, vos. Entonces, ubíquense en la entrada de 9 de julio, se van a dar cuenta porque se debe ver el cartel de arriba, se ve la entrada, y ahí aparece un camino de ripio que es en diagonal, que es la ruta provincial 80, que une 9 de julio con gobernador Martínez. Sí. Claro. En el medio de ese trayecto es donde estuvimos ayer. Claro. En ese camino de ripio, en el medio, es donde estuvimos ayer porque también impacta ahí la antena de Maciel. Ahí impacta Maciel. Acá impacta Benítez, Santa Lucía, Benítez. Ripio, Maciel. A ver, pero espera, Ale, porque te estamos siguiendo lo que vos nombrás, nosotros seguimos acá. A ver, dale, ¿qué es esto? A ver, dale click acá en la foto de esta, a ver. Estamos en vivo, ¿eh? Lo estamos viendo. Ah, ahí está. Cuando ingresás a 9 de julio, ese es el ingreso principal a la ciudad de Nueva York. Ahí hay un ripio. Claro, exactamente, y se ve que sale una casa de ripio. Sí. Ese que va atrás de lo de la Udelina. Más o menos. ¿De lo de Catalina? No, es el lado contrario a la casa de Loan. Es un camino de ripio en la entrada de 9 de julio. Yo lo voy guiando. Ahí impactó Maciel. Ahora, volvamos a la ruta 123. A ver, volvamos. Y sigan avanzando. Crucen todo 9 de julio. Sí. Crúsenlo. Van pasando por todo 9 de julio. Van a ver que empieza a haber campo nuevo. Esperá, pero esperá. Ahí volvimos a la veinti... Esperá. Campo. Ahí volvimos a la veinti... A la 123. Voy a la 123. Bien. Y volvemos para... Y volvemos para donde estás vos. No, no, no. Siga para el lado contrario. Ah, está bien. Atravesamos todo el pueblo. Ahí está, mirá. Vayan para la doce. Sí. Vayan para la doce. Vayan para la doce. Entre la doce. Sí. Entre la doce y donde termina 9 de julio, vive Catalina, la abuela de Claro, claro. Por acá. Por acá. Ahí nomás. Ahí nomás. Por acá estaba la casa de Catalina, si no me equivoco. Era una cosa... Exacto. Por acá. Por acá digo bien. Me parece más abajo. Sí, está más o menos ubicado. Entre la doce y donde termina 9 de julio. Clarísimo. Muy bien, Carlos. Pero más o menos. Más o menos para saber distancias. Clarísimo. Para saber distancias. Ahora, si pueden tocar dos puntos producción, toquen desde la entrada 9 de julio al Santa Lucía. Y ahora les cuento por qué. Por ahí se puede trazar el tiempo que dicen. A ver, claro. Y la distancia. Bueno, claro. ¿Desde dónde a dónde? Igual, Ale. Una llamada entera casi de la Udelina. Ale. Entre la Udelina, por eso es tan preciso, y Benítez. ¿Qué son? ¿La que es de 18 o 19 minutos, Ale? Sí, es el trayecto. Ok. Marcanos otra vez de dónde a dónde, Ale. ¿De qué punto a qué punto decís? Desde aproximadamente la entrada al campo, cuando entras a 9 de julio, del lado contrario. Sí. No recién estaba el cartel, del lado yendo, de entre la doce. Sí. La entrada al barrio y después la entrada al pueblo. Sí. Desde la entrada al pueblo, más o menos, hasta el Santa Lucía. Ahí vas a tener un trayecto de un tiempo estimado. Ah, hasta el arroyo. Está bien. Ahora yo se lo paso a producción. Es un río, sí. ¿Sabés, Ale? Nada, más que contarte algunas cosas que me van llegando, Ale. A ver, dale. Y vos me vas a poder ir diciendo, o por lo menos nada, para que vayan escuchando. ¿Sabés que me están diciendo que Pérez y Maciel están muy enemistados? Muy. Sí. De hecho, me dicen, habría que separarlos del sector E del pabellón que están. Habría que separarlos rápidamente. Repetí. Maciel. Que Maciel y Pérez... Sí. ...están muy peleados y que habría que separarlos del sector E del pabellón que están. ¿Por qué? Me vas a preguntar, ¿no, Lu? Sí, me gustaría saberlo. Porque uno quiere hablar y el otro no. De hecho, uno me dice que quieren acogerse a la ley del arrepentido. Esperá, eso es un bombazo. Esperá, esperá, esperá. Otra vez. Decí los nombres quiénes. Mirá. Obviamente el que me pasa todo esto es uno del servicio pendenciario que está adentro con ellos, ¿no? Claramente, que los ve. Que el comisario y Pérez están muy enemistados y contando todo a los celadores. ¿Y qué pasó realmente con Logan? Ambos trabajan para alguien que dirige y coordina algo. Uno quiere hablar. El otro lo amenaza para que no hable. Ok. Que están en el sector, alojados en el sector E del complejo. Y ambos piden no estar juntos. Casi lo digo. Quiere la ley del arrepentido. Se rompe el pacto de silencio. ¿Eh? Hay alguien de los detenidos que quiere hablar. Mirá. Yo voy a ir hablando con ustedes y vos desde ahí para abajo, en voz baja, ¿no? Para vos. Sí, sí. Yo creo que en algún momento las cosas pesan en la vida. Uno puede mantener silencio, puede mantener un montón de cosas, pero... El karma, el karma, es karma. Y muchas veces pesa. Y empezás a quebrarte. No dudo de lo que me está diciendo la persona del servicio penitenciario. ¿Sí? De hecho, la misma que mostramos, ¿se acuerdan? Que mostramos videos que conviven con víboras, que tienen las garitas... Del pésimo estado en el que está el servicio penitenciario del norte del país, te digo. De paso, dicho, de paso, vicepresidenta Villarreal, reciba la carta que le mandaron los chicos de esto, que no aguanta más laburar en esta situación. Pero me dicen que, claro, suele pasar, y yo te lo voy a decir desde este lado, ¿sí? Desde este lado, cuando me ha tocado en su momento, allá hace muchos años atrás, ser imaginaria de calabozo, cuidando a los detenidos... Sí. El detenido te cuenta. Vive 24 horas, como sé decir, te van contando qué pasa. Si está de garrón, no está de garrón, cómo fue... Es decir, te cuenta todo. No me extraña que Pérez y Maciel estén hablando con los heladores. Es normal. Ok, ahora, lo que no entiendo, tengo varias preguntas con lo que estás comentando. Hay una enemistad que comentás de Maciel y Pérez, que esa anterior es previa a que ellos estén detenidos o surge por ese posible pacto de silencio que podría llegar a romperse. Surge ahora. Hay uno que está desesperado por hablar. Y que hay que apurarlo, porque si quiere hablar, por ahí tenemos una solución. Sea que sea. Uno quiere, el otro le dice no lo hagas. No, porque los dos laburan para alguien. Sí. Dice alguien, lo conocemos o no puede decir. Sí, está detenido también. Ah, pero... Esperá, esperá. A ver. Es un bombazo, ¿eh? Es un bombazo. Si esta persona que le están pasando la información a Nahuel, es tal cual lo que dice, comienza a desandarse el camino de lo que le pasó a Loan, ¿eh? Bueno, por eso es que pedimos, desde un primer momento, Carlos, yo pido, que se cuide a todos los imputados, absolutamente a todos. Absolutamente a todos los imputados hay que cuidarlos y nada les debe pasar, nada, en algodones. ¿Sí? Sí, claro. Porque si es cierto lo que me está diciendo acá la fuente, que la fuente es una persona que los tiene ahí todo el día. Sí, que está trabajando ahí. Que está ahí. Y le cuentan lo que le están diciendo, que obviamente no puedo contar todo. Carlos lo habrá leído. Sí, 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 estoy tratando de... Obviamente en estos casos tenemos que confirmar, porque si es cierto es un bombazo. Pero hay uno que necesita, no quiere, ¿eh? Necesita entrar a la ley del arrepentido. Y cuando vos entras a la ley del arrepentido, escupís para arriba. Sí. Ahí es donde o sin querer te tropezaste y te rompiste la cabeza y te moriste en un penal. Sí, la ley del arrepentido igual debería garantizar, esto lo debes saber más, sino que yo, debe garantizar una protección a quien decide hablar. Eso es justamente la ley del arrepentido, ¿o no? Que se le garantice seguridad para que justamente no corra peligro no solo su testimonio, sino su vida. Sí, y a veces incluso un beneficio procesal. A veces... ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Claro. Reducir la pena, decís. Por ejemplo, para que la persona hable, según el caso, en algunas oportunidades, incluye beneficios procesales, tal vez como disminución de la pena. Fue algo que en Argentina se conoció mucho. Por ejemplo, cito un caso conocido de corrupción, cuando fue la causa cuadernos que desfilaron decenas de empresarios que aceptaron declarar bajo este régimen. Bueno, todo esto sí se rompe el pacto de silencio, ¿no? Si alguno de los dos, como vos bien decís... Pero esperá, es que no es solo pacto de silencio, ¿sabés por qué es todavía más profundo? Es la punta del iceberg, empezar a entender dónde está Logan, entiendo. Por supuesto, porque aparte, si la justicia, yo no sé cómo es esto, lo vamos a investigar, pero si la justicia termina aceptando de alguna de estas personas acogerse al régimen de testigo protegido, ustedes saben que en ese caso, lo explicábamos recién, en ese caso uno tiene que denunciar para arriba. Siempre para arriba, siempre para arriba. Yo no sé si aquí puede caberle esa figura. Ahora, significa que hay una persona dispuesta a hablar, y eso cambia todo. Bueno, ¿pero vos leíste la última parte de lo que dice? Sí. Si es así, me da mucha esperanza, chicos. Ojalá. Habría que llamar urgente a esta persona y ofrecerle... Ale, lee lo que te mandé al celular, por favor. Habría que ofrecerle todas las garantías para que pueda hablar. Claro, obvio. Obviamente. Sin duda. Déjame... Tengo... Bueno, sigue llegando información. Si es así, estaría bueno. Primero, darle la protección que necesita. Segundo, el doctor Burlando, yo recuerdo que dijo que cualquiera de todos los detenidos que esté dispuesto a hablar, que él los ayudaría. Sí, es cierto. Bueno, estaría bueno que después, si puedo conectarme, yo la verdad es que yo no hablo con Fernando, no tengo ni el número, pero por ahí si sabe de esta información, por ahí puede hacer algo. Claro. ¿Leíste, Ale, lo que te mandé? Sí, no, bueno. Sí, sí. Sí, estaba justo viendo. Perdónen que estamos manejando ahora porque queremos ir a ver si es que hay un ratillaje en la parte de atrás de la casa de Catalina, por un camino pegado a lo que es la... por donde está ubicada la casa de la Udelina. Sí. Pero vamos a ir a confirmar eso. Está muy bien, está muy bien. A ver, vamos, yo voy a empezar, hice una serie de preguntas y que la voy a empezar a jugar con todo el equipo, con Ale Puebla desde el lugar y con ustedes, chicos, acá en la mesa. Sí. Porque yo dije, bueno, la causa lleva 33 días, tuvimos dos semanas de secreto de sumario y a mí me quedan un montón de preguntas. ¿Quién me puede evacuar estas preguntas? Muchas a Ale Puebla, seguramente, y otras entre todos nosotros. A ver. Vamos a empezar por la primera. ¿Quién plantó el botín? Un botín que hay que entender y que es la parte más agresiva de toda esta causa. Sí. Aunque ustedes no lo crean. Porque alguien, y no puedo decir lo que siento, pero una mala persona, por no decir HDP, le sacó el botín del pie en vida a Loan para plantarlo dos kilómetros después. ¿Sí? ¿Quién fue el que plantó el botín? Ale, empiezo por vos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Quién habría plantado ese botín? Para vos. ¿Qué problema con los auriculares? ¿Le molesta? Se está comiendo la cucaracha. Sí. ¿Me escuchaste, Ale? Sí, perdón, miren. Cosas que pasan, Ale, no pasa nada. Cosas de alámbricos esto. Sí. Espere, 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 que me acomodo cachito. A ver. Bueno, mientras podemos... Bueno, empiezo por Carlos. Sí, ir al lado. Carlos. La pregunta ya es clarísima. ¿Quién plantó el botín? No quién lo encontró. ¿Quién plantó el botín? ¿Quién plantó? Bueno, para la Udelina lo plantó Maciel. Para Macarena lo plantó Maciel. Para Maciel lo plantó la Udelina. Para mí lo plantó la Udelina. Creo que van dos votos contra uno a la Udelina. Yo estoy siempre en torno un cachito, chicos. Bien. Carlos, ¿cómo venís en tu mirada? Para mí, sin dudas, Maciel. Para mí, sin dudas, Maciel. Bien. ¿Robertino? Yo coincido con Estrilo. No le creo a nadie, ya se los he dicho. Yo no le creo nada a nadie y lo que más me interesa y espero ahora que se levantó el secreto del sumario es cómo va a empezar a regir el dilema del prisionero, que me parece que va a ser interesantísimo cómo se van a comer la cola entre todos. Pero en ese, el dilema del prisionero, que es justamente como cuando ya están aislados y la suerte está jugada, lo que cada uno diga, ahí las cartas sobre la mesa se empiezan a caer las caretas. Pero suscriba lo que dice Estrione. Bien. Me parece que Maciel es una persona. Y yo creo que va a ser muy interesante cuando empecemos a saber en serio quién es el militar retirado. Muy bien. ¿Te mejoraste la salud? Ahí estamos, llamándola. Me importa mucho también. Lo único que voy a decir es vacúnense contra la gripe. Bien. ¿Túbali? Nada más. Coincide un poco con Ale. Para mí es la Udelina, sí es Maciel el que toma a la Udelina como chivo expiatorio de toda esta historia. En eso sí me parece, que ya lo habíamos comentado el día de ayer. Lo encuentra Maciel o Maciel por lo menos tiene acceso a ese botín y le pide a la Udelina que lo ponga donde tenía que estar, dos kilómetros después, ¿no? Para mí, lo planta el externo de Maciel. Ah, está bien, te veía venir. Ok, vos hablas de una cuarta persona. Sí. Está bien. Incógnita. No. ¿Ese es el nombre que me ha dado cuenta? Es raro que un comisario toque el barro. Sí, está bien. Es raro. Si tienen gente dentro de la dependencia, que acá en la provincia de Buenos Aires le decimos servicio de calle, y ahí debe ser, no sé cómo debe llamarse, por eso pregunté si tomaron declaración a todo el personal policial. Para mí, el externo de Maciel, voy a decir. Está bien. ¿Bien? Ok. Vengo con otra pregunta. Dale. Dame otra. A ver, Flor. ¿Cuándo estará el ADN y la sangre? ¿Se acuerdan del ADN y la sangre? Sí, claro. Para el viernes pasado está. Para el viernes pasado. Pero empecemos por Ale Puebla. Ale. Sí, creo que antes del mundial. Antes del mundial. Bueno. Bien. Es buenísimo. Muy bien. Estuvo muy bien. ¿Vos? Bueno. Según la información que nos habían dado desde la propia corriente, es para el viernes pasado. Bien. ¿Tino? ¿Tenés idea? No. No, honestamente no quiero ser imprudente. Está bien. Soy prudente. Yo desconozco. Lo que sí sé es que ya debería haber estado. Esa es la única certeza que tengo. Tantas cosas deberían haber estado, pero... Los especialistas, los peritos forenses, dicen que el cotejo, 24 horas, 48 horas. No más que eso. Le pidieron dos muestras a los padres, a María y a José. Dos veces las muestras, ¿eh? Las pruebas de ADN. Y el cepillo de dientes de Loan no aparece. Bien. Bien. Yo paso. Como feliz domingo, ¿se acuerdan? Sí, paso. Paso. Domingo. Vamos a la próxima, a ver. ¿Qué pasó con el vómito? Sí, está bien. ¿Se acuerdan del vómito, no? Humo. Bueno. Para mí es humo. A ver, Ale, Puebla, ¿qué tenemos del vómito? Operativo de extracción. ¿Qué pasó? Sí, no, que había seguramente un perro descompuesto. Un perro descompuesto. Y qué bueno. No, pero esperá, Ale, esperá, 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 porque si no... Es su mirada. No te estoy... Es su mirada. Pero obviamente... ¿Qué lo dan, coma pasto? Claro, bueno, pero obviamente que no te estoy... ¿Qué lo dan, coma pasto cuando está mal? No te estoy criticando la información que estás dando. Que nos digan, bueno, pudo haber sido un perro. No, es la academia de investigación desde el primer día esto, entonces. Si ahora la respuesta va a ser... Ya sé, ya sé. No son errores. Claro, está bien, no son errores. Pero el vómito ahora resulta que fue de un perro y nos hacen creer que pudo haber sido de Loan. Bueno, ¿qué pasó con el vómito? Lo dijo... José dijo que le llamaba la atención que hay... Para no terminar diciendo por ahí lo que decimos nosotros, que hay muchos animales, que puede haber sido en cualquier situación el vómito. O sea, no que se podría haber provocado por Loan. Bueno, rarísimo. Yo no sé si está la foto en la causa. Vamos a... No sé... Mi respuesta es, no se sabe qué pasó. Yo no llegué, yo vi algo. Bueno, Ale la contestó, vos también. Vamos con Robertino. No sabe tampoco, Robertino. Robertino. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. ¿Aluvaldi? No, desconozco. Desconoce. Yo paso de vuelta. Vale. Sí, claro que vale. ¿Por prudencia o porque...? No, por prudencia. Porque es un invento. Claro, claro, claro. No hay que ver acá. Bueno, igual deberían haber certezas. Debería haber... No hay, chicos, chicos, el vómito no era de Loan. No nos pongamos fino, porque... No, sí. De fino no tiene nada esta causa, chicos. Bueno, no, una cosa es lo que debería, otra es lo que pasa. Bien, vamos con la otra pregunta. A ver, la otra pregunta. ¿Declararon los policías? ¿Se acuerdan? Esto es fundamental. A ver, acá es serio. Fundamental. Ale, vos recordás que hubo una modulación donde decían que Loan había aparecido, que estaba bien, pero asustado. Eso lo escuchan, tanto la Udelina como otro imputado más. Y hay un policía que dijo que sí también. Sí. ¿Declararon esos policías? La Udelina da apellidos. La Udelina da apellidos. Sí. Da apellidos. De los que estaban alrededor de ella. Blanco, blanco, si no me equivoco. ¿Se acuerdan? Da apellidos. ¿Vos te acordás cuáles eran? Bueno. Ella da los... No me acuerdo, pero en una de las que yo le da los apellidos... No da uno Méndez. No, no, da blanco. Blanco da uno. ¿No eran dos? Y no nos olvidemos... No nos olvidemos... Que hay... Hay... Una policía en esa dependencia policial que no firme el acta, que termina siendo familiar... De la familia. Sí. ¿Bien? Sí. Bueno. Ale, tu respuesta espero. ¿Declararon? ¿Qué se sabe? Ah, no sé nada. Nunca... Eso quedó en la nada. En la nada. Bueno. Bien. No, Carlos. Yo te doy la respuesta. No. No declararon. Y es fundamental la declaración testimonial, porque si es declaración testimonial están obligados, no solo a decir la verdad, sino hay un punto que nunca se tiene en cuenta. Cuando uno hace una declaración testimonial está obligado a decir todo lo que sabe. Claro. Si yo te... Si el juez te pregunta de qué color es un arco iris y vos decís azul, es verdadera la respuesta, pero vos también sabés que es rojo, verde, entonces estás obligado a decir todos los colores. En este caso es lo mismo. No, los policías de 9 de julio no declararon. ¿Robertino? No declararon. No declararon. Perdón, nos referimos a todo el expediente desde que empezó, tanto en provincia, viciadísimo, como ahora en federal. Exacto. No, federal no. El expediente no. Pará, pará, pará. A la serie que estamos viendo. Sí. Porque este expediente no tiene nada. Sí. ¿Sí? Pero a la serie que estamos consumiendo todos los argentinos... Lo que vas sabiendo vos. Sí, sí, sí. Que no declararon. Yo pregunto porque todo lo que tiene que ver con el comienzo de esta investigación judicial en corrientes que hayan declarado no es prácticamente lo mismo. No. Claro, pero... No, no, claramente... Pero si lo toma la federal es distinto. Está bien. Me refiero a la veracidad y a la seriedad de ese expediente, de esa instrucción hasta que pasó a la justicia federal. Bien. ¿Lu? No, no declararon. No declararon. Estaba tratando de acordarme, porque lo tengo anotado, el nombre de dos de los policías. Blanco es uno. Blanco es uno y estoy dibujando el otro. Recuerdo que tiene que ver con el tema de las actas policiales, el libro de Pará. Y otro es el que... El que estuvo en el hotel hasta hace unos días atrás y estaba muy asustado también. Sí. Que dicen que le solta la mano Maciel. Sí, que sufrían amenazas. Ahora yo. Yo no entiendo eso, Carlitos. Cuando dicen, no, si van a declarar bajo juramento de ley, no pueden mentir. Es mentira eso. Claro, está bien. Yo entiendo. A ver. Ya me lo dijiste, sí. Es mentira eso. Si yo voy de testigo y quiero mentir, miento. Si vos me podés probar el falso testimonio, es otra cosa. Sí. Pero no es que porque voy bajo juramento a decir verdad, voy a decir la verdad. Pero mirá que en este caso vos sabés que el juez te puede mandar preso en ese mismo momento. No pasa nada. No pasa nada. Ni siquiera abrirte una causa. Te puede mandar preso en ese momento. Carlos, un falso testimonio no se le niega a nadie, muchacho. Falso testimonio es gratis. No pasa nada. Te tira un ratito y te va a tu casa. Es decir, vos podés mentir. Siempre podés mentir. No está bien, pero se miente. Esta es buenísima. Sí. ¿Qué pasó con la camioneta gris? La o las. Muy bien, Carlos. Viste, presta atención. Vamos a empezar con Ale Puebla. Ale, la camioneta o las. Para, les mando la foto. ¿Qué foto? No, 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 no. ¿Tiene la foto de la camioneta gris? No. Ah. No. ¿Qué? El paradero, querés. ¿Qué tiene una foto? No, no. El dato que dimos acá. Me dicen que es Cáceres el otro. Cáceres. Blanco y Cáceres. Ah, Blanco y Cáceres. Sí. Sí. Claro, Cáceres es el acusado de adulterar el libro de guardia. Sí. De guardia, perdón. Sí. Es el segundo. Torres, uno en la mano derecha más 100. Tengo la foto de que encontró la plantilla, chicos. La... Ah, tenés razón. Esperá, pero te estás adelantando las preguntas. Esperá, esperá. Claro, no te adelanté. No me quemé. Porque estamos con... Pero está unido. Está unido. Escucha, Ale, querido. ¿Qué pasó con la camioneta gris? O las. Claro. Las. Una encontró una plantilla y se fue. Y la otra se fue. Claro. No las encontré. Y Fano estaba mal la patente, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Le dijeron a aquella camioneta gris. ¿Cuál patente? AJ1. AJ60 pusieron. Es como que ahí hubo... Mirá, yo voy a tirar algo, Ale. Perdón que estaba mirando el celu. Flor, fíjate lo que te acabo de mandar. Quiero que tapés absolutamente los ojitos y datos personales porque ahí sí podemos entorpecer la investigación. ¿Sí? Yo en el momento que me toque contestar a mí de la camioneta gris, lo voy a hacer con papeles. Lo que te pido es, Flor, cuidame. Y hacemos eso. Hasta tengo el Facebook de la persona. Yo les cuento que esta persona empezó diciendo que era policía, pasó diciendo que era cura y terminó siendo un empresario. Punto. Que tiene cuántas camionetas. De las que mencionaron dos, pero tiene otras cositas. Pero Nahue, ¿es dueño? Sí. Pero acá hay un dato, acá hay un dato estremecedor de verdad. Que es cuando empezamos a entender la lógica del mundo, de la inteligencia, la contrainteligencia. ¿Quién está metido detrás de todo esto? La camioneta gris que el comisario Maciel anota mal la patente, era ABB 529. Maciel anota ACD 242. Bien. Las dos patentes, las dos patentes son de Toyota Hilux color gris. Sí. Las dos patentes son de la misma camioneta. Sí. Esta patente GTG 445. Decirlo bien, Carlos, sos de policiales. Sos de policiales. Dame la patente de vuelta que Carlos la va a decir bien. Poneme de vuelta la fotito. ¿Podemos? Ahí está. Repetí conmigo. Graciel. No. ¿Cómo es? Guillermina, Teresa. Guillermina, doble cuarto quinto. Guillermina, Teresa. Guillermina, doble cuarto quinto. Ahí está. Así. Esa patente, presten atención a esta casualidad de la vida. Mirá. Esa patente, por supuesto, es de esta camioneta que estamos viendo, Toyota Hilux. Sí. Gris, que no es de talla menor. Ahora, vamos a ver lo que anotó Maciel. O sea, Maciel ve esta camioneta, ve la patente y tiene que tomar registro. Y anota. Guillermina, soy lo quinto. No, ¿cómo es? ¿El qué? Guillermina, la Z, ¿cómo se dice? No. Uy, me olvidé. Ah, te agarré. Uy, me olvidé. Guillermina, Zulma, Quinquela. Zapato. Zapato, Quinquela, 593. Quinto, noveno, tercero. Quinto, noveno, tercero. Esta patente, que Maciel se equivoca. Sí. Mirá. ¿Sabés a qué tipo de auto pertenece? A la misma. A una Toyota Hilux gris. La misma. ¿Y sabés dónde están radicadas? Qué casualidad. ¿Dónde? Las dos en el mismo registro de automotor en Garín. Escobar. Pero el hombre se ve que salió, pará, era el día de las flores, se ve, vas a saber, y agarró la autopista de ahí de Escobar, Panamericana, y de repente salió ahí a 9 de julio. No sé qué le pasó. Ah, tenía un viaje más largo. Llegó a 9 de julio de repente. Pero les pregunto a todos, y háganse esta pregunta en casa también. ¿Dónde está este señor? No vamos a dar mucho, porque para la justicia tiene mucho que explicar y se está investigando. ¿Vos sabés dónde está? Sí. Yo sé. No digas. No, obvio. No. Pero, bueno, entonces, ¿contestaste, Ale Puebla, la pregunta o no? Ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Volvé, volvé. ¿Qué pasó con la camioneta gris? Ah, mandé foto a producción. ¿Eh? Opa, bueno. Esa es mi respuesta. Ahí está. Esa es mi respuesta, la foto que tiene producción. Ah, está bien. Bueno, contesto yo. La pasa que, pará, pará, yo la tengo unida, yo la tengo unida a la pregunta que viene. Ah, está bien, bueno, ahí venimos. Entonces, ¿qué pasó con la camioneta gris? Me encantaría saberlo. Bien. Robertino, el Robertino está metido en el expediente. Me abstengo, está bien. Se abstiene, bien. Como el anterior, desconozco. Desconozco. Camioneta gris. Dos son las camionetas, bien lo dijiste, las dos están en el registro a nombre de una persona. Flor, ¿está tapada la foto que te pasé con todos los datos? A ver, ponela, ponela. Ahí está el titular de la camioneta. Ese es el titular de la camioneta. Obviamente le saqué el DNI, el güey, el sexo. Sí, claro. ¿De cuál camioneta, Nahuel? De las dos. De las dos. Es el mismo. Porque es el mismo. Espera, no me había quedado claro. Sí. Una sola persona es el dueño de la camioneta que está ahí y de la camioneta que de manera errónea anotó Maciel. Pancho Villa. ¿Qué es, pero es joder? Pancho Villa. No, ahora... Ah, no me crees que es Pancho Villa. No. ¿Tenemos la foto ahí de Pancho Villa o no? ¿La del Facebook? Sí. Tapalo también un poquito. Exacto, no me quemé. ¡Es Pancho Villa! Era Pancho Villa. Ese es el Facebook, de verdad te estoy diciendo. Este es el Facebook, este es el Facebook del dueño de las dos camionetas. Lo que no entiendo, explícame. ¿Qué relación tiene Pancho Villa, llamémoslo así, para identificarlo y ponerle un nombre, con Maciel? Porque Maciel es el que cambia la patente. No estaba Pancho Villa ahí, dueño de la camioneta. No me quemé. No me quemé. Bueno, aclaro por las dudas que Pancho Villa coincide con el mismo nombre, y aparte tiene una foto ahí de medio de cowboy, con el prócer de la Revolución Mexicana. Claro, claro. Mucha gente probablemente lo sabe, otros no, digo parado. Bueno, ese es Pancho Villa. Te mostré la cara, ahí está, este es el... Con foto de pistolero. Claro. Es increíble. Pero, 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 una de las camionetas, pertenece o es utilizada, utilizada, escuchá, eh, escuchá. En una iglesia de Escobar. Ok. Una iglesia de Escobar. ¿De qué credo? No importa. Con sucursal en 9 de julio. Una iglesia evangélica. Ok. Cuando dijo soy cura... Ahí está la unión. Pero después dijo que era policía, pero cuando tiramos la tira... Sí, era empresario. Tengo todas las empresas que tiene, las direcciones, tengo todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que me pidieron prudencia. Igual no tuve mucha prudencia, soy sincero. No, nos dimos cuenta. Soy sincero. La verdad que me parece que me metí la pata. No, bueno. No importa, ya está. No importa. Todo sea, muchacho, para que aparezca LOA, pague la que le pague, cueste la que cueste. Alguien tiene que hablar. Entonces yo voy a empezar a filtrar todos datos reales para que la gente se empiece a poner nerviosa y que el pibe aparezca. A ver si hay... Déjame hacerle una pregunta más a Nahuel, porque creo que esta data la tenías vos. ¿Cómo es el tema impositivo de esa camioneta? Patentes. ¿Cómo está? ¿Si tiene multas? Sí, como figura de patentes. Tiene multas, tiene multas. Porque eso... Pero... Ahí nos daba un dato, ¿vos te acordás? Sí. Pero... Acá... Pero... Vanina Pecher, que nos está viendo, no está registrada el pago de patentes. No debe pagar patentes. Acá lo tengo, ahí lo paso. No. Ahí se lo paso. Está exenta de pagar patentes. ¿Qué es esa camioneta? ¿Qué significa? Escucha, mirá, vamos a hacer así también. Ahí, Flor, te estoy mandando para que se vea más o menos que algo es parecido. Mirá, pará. ¿Dónde está Flor acá? Fíjate esas dos fotos que te mandé. Tapale los ojitos también. Yo tengo... Con los ojitos a mí me... Hay que taparlo, los ojitos. Y mostrame por qué una empata en el momento que está en el campo y la otra es una foto o nada que... Sí, a la vez. Y que lo... Bueno, este dato que yo les daba... Perdón, Marci, por favor. Por favor, sí. Suplántame. Este dato que yo les daba... No sé, no puedo confirmar cuál de las dos o si las dos. Pero una de estas camionetas está exenta de pagar patentes. Y ¿sabes qué tipo de auto está exento de pagar patentes? Los oficiales. Los autos que están al servicio de algún, vamos a decirlo así, organismo del Estado. Claro. ¿Qué hace una camioneta cuya patente no tiene nada que ver con otra? Que también es una camioneta igual, que está exenta de pagar patentes y que estaba siendo manejada por un hombre, y vamos a ponerle también el misterio del hombre gris. Que encontró, que encontró... Claro. La suela esa y que encontró una plantilla. Y que cuando el personal policial... Y que... Ale sabe de esto. Ale la tiene clara en eso. Ale. Ahí está. Era lo que tenía... No salís, Ale. A ver. Esperá, tenés un problema con el mic, Ale. Ahí está. Ahí está. Encontró una plantilla... Yo estoy con cable, así que hoy tiene que funcionar. Encontró una plantilla o se la dio el comisario. Ah, bueno. Pero qué apuera... ¿Encontró una plantilla en una bolsa verde o el comisario le saca la plantilla al botín y la pone en una bolsa verde como va a declarar la Udelina en un rato? Ah, bueno. Es que es una lluvia de información, Ale Puebla, ese es el tema. Sí. Nos va superando. Por eso también las preguntas, para poder orientarnos un poco, porque es tanta la información que nos terminamos perdiendo también. Escuchá, porque vos también estás con esto a full. ¿Se parece? Nos vamos a un corte rápido. Sí, porque quiero chequear esto. Ordenamos. Quiero chequear esto. Bueno, sí. Vamos a un corte rápido, dale. Gracias. Ya venimos. No tienen ni idea de todo lo que está en pareja. Bueno, che. Yo hago mi trabajo. Ustedes hagan el de ustedes, yo hago el mío. No mostré el nombre. No. No mostré las empresas. No mostré la iglesia. No mostré el vínculo. Solo hice, mostré a Pancho Villa. Así que no se enojen. Trabajen, si trabajan rápido, por ahí tenemos buenos resultados. Entonces, yo puedo bancar 15 días, pero no me pida más de 15 días que me calle la información. Entonces no se enojen, no se enojen. No pasa nada. No, no pasa nada. Nahue, ¿sabés qué? No dimos hoy las redes. Y me parece que es importante con el tema de las preguntas. No, no mental. 11 50 50 33 00 el WhatsApp para que también vayan colaborando con las preguntas que vamos marcando a lo largo de la jornada de hoy. 11 50 50 33 00 o si no, arroba alerta punto 24 7. Yo lo que les voy a pedir a todos ustedes que viven en mi corazón. Verán, me gustó. Me gustó, estuvo bien. Está bien. Para mañana, quiero que me escriban, escríbanme. Nahuel Facundo Suárez, mi Instagram, Nahuel Facundo Suárez. Escriban las preguntas que ustedes quieren que le contestemos, que Ale Pablo le conteste, que todos le contestemos. Así que escriban a mi Instagram, igual de los chicos. El mío, Nahuel Facundo Suárez. El tuyo. Lula Baldi con velar. Robertino, arroba Robertino Soy. Carlos Trione. Carlos Trione. Bien. Nahuel Facundo Suárez, el mío. Hagan todo tipo de preguntas, no íntimas, pero sí con respecto a este tema y nosotros mañana se las vamos a contestar y las vamos a poner al aire. Muy bien. Como hoy. Tenemos, Flor, tenemos más. Retomamos. La última pregunta que habíamos hecho es, ¿qué pasó con la camioneta gris? Sí. Y no, no, ya más o menos la fuimos respondiendo. Sí. La siguiente pregunta es. No, pero me parece que había algo más de la camioneta gris. A ver, mostrame más fotos, dame fotos. A ver. Y guarda que si hay fotos y videos. Ah, mirá. Ah. Dentro de la investigación, bueno, esta prometí que no le iba a pasar, ya está al aire, ¿no? Bueno. Sí. Ya está al aire, ya está. Ya está. Chicos, bueno, perdí una fuente, no me pasa nada. Compro dos después. Esa es la foto que está en la investigación, ¿sí? Y la otra de al lado es la misma persona, pero en el campo que encuentra... Ah, la huella. La plantilla. La plantilla. Perdón, esa persona no era un periodista, supuestamente. Ah, había dicho primero... Que llegó, dijo, soy periodista. Y después, claramente, nos contaba Willy Oviedo. ¿Se acuerdan? Claro. Que el periodista de corrientes no es, por lo menos. Va a terminar siendo Hot Dog Village. Para, y si yo te digo que hay muchos que me dicen, Nahu, hasta ahí, mirá que pertenece a tres letras. Sí. A ver, no entendí otra vez. Muchos que me dicen, Nahu, hasta ahí, porque esta persona pertenece a tres letras. Ah, ok. Ok. ¿Lo querés decir? Empieza con A. Y termina con I. Y termina con I. Sí. Y que ahora ya no se llamamos. La F no te la voy a decir. La F no la podés decir. No la podés decir. Esta no se llama así. No. Claro que me doy. Dieron que no diga la F. Ok. La F no te la voy a decir. Bueno, pero la A y la I sí. Termina con I. Ah, ok. Pero dame otra pregunta, tengo que salir a coger. A ver, ¿qué tengo? Ahí está. La siguiente pregunta. ¿Dónde está el celular de la mamá de Loan? Eso es tan bien. Son pollos ese celular, ¿no? Desapareció, ¿no? Sí. A ver, decime vos qué sabes. ¿Dónde está? Nahuel nos contó, reafirmó hoy, que el celular de la mamá de Loan lo había... ¿Cómo decirlo? Porque en ese momento estaba obrando bajo las órdenes de la justicia. Lo toma Maciel, el comisario Maciel. ¿Y qué pasó? Y te pregunto a vos. Ah, ¿una pregunta? Sí. Lo toma el comisario Maciel, apenas desaparece Loan, el primer celular que fue a secuestrar fue el de la madre de Loan, que no estuvo en la reunión. Que no estuvo. Y que estaba lejos, ¿no? En su casa. Sí. Se lleva el celular, la ropa y el cepillo de dientes de Loan. Sí. Vos decís, bueno, preservó. Está bien para la causa. Preservó, los metió en papel sobre de madera. Sí. Los lacró, los selló, los firmó. Sí. No, tiró todo en la dependencia de 9 de julio. Ok. Ahí la tiró. ¿Y qué pasa? Lo mismo que la camioneta y que el auto. No se cuidó la cadena de custodia, no se resguardó, no se lo protegió. Y hoy, ¿qué pasó? El celular no aparece. Y la ropa de Loan, vas a saber, los malinterpretados o los desconfiados, como yo, te dicen, che, mirá que la ropa esa la pueden pasar así por el asiento de la camioneta que tienen secuestrada, ¿entendés? Y olvidate de lo que digan. Y vas a oler que estuvo Loan ahí y no estuvo. Es decir, fallas terribles para una causa que cualquier abogado con derecho penal 1 aprobado te va a decretar o te va a pedir la nulidad de esa prueba. Sí. Obvio, de cajón, va directo eso. Obvio, obvio. Bueno, lo hacen a dredes, lo hacen a propósito y vaya uno a saber, pero a mí me cae mejor este hombre ahí. Después de lo que leí me cae mejor. No entendí por qué. ¿Quién? Y por qué... Ay, Carlos, Carlos. Ah, no, 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 pero estás dando muchos datos. No, 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 ya sé, ya entendí. Estás dando muchos datos, esperá. Porque por ahí soy yo el que me estoy confundiendo, Carlos. No, no te estás confundiendo. A ver. Mirá, yo quiero... Cuidá, cuidá. Yo sé que vos sabés de esto y mucho. Sí. Ahí está toda la conversación. Andá leyendo lo que podés leer nada más. Pero solo lo que podés leer. Es una fuente mía que está dentro del Servicio Penitenciario Federal de Salta, donde están Pérez y Maciel. Bueno. A ver. Sin hacer... Despacio. ...nombres. Por favor. Está contando a los celadores lo que realmente pasó. No vamos a decir quién. Está contando a los celadores lo que realmente pasó. Da algunos datos que le vamos a saltear. Son importantes los datos. Sí, por eso... Pero no, 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 te entiendo, te entiendo. Trabajan para... Ahí ya. Los dos trabajan para... Insisto, todo esto lo vamos a chequear. Saben cómo trabaja Nahuel y las fuentes que tiene. Esto, si es como está escribiendo esta persona... Es una bomba. Modifica absolutamente el transcurso de esta investigación. Tal tiene amenazado al otro... Y por eso quiere este otro que lo separen del lugar de detención. Sector E, para que sepa que es real donde estamos hablando. Pabellón E. Sí. Quiere X figurar como arrepentido. Sí. Si figura como arrepentido, para arriba. X quiere figurar como arrepentido. Y hay un dato acá que es crucial. Vamos a confirmar. Pero modifica... Todo. ...el curso de esta investigación. Todo. Si es verdad, todo. Hay una persona vinculada a este caso, que puede o no estar detenida, no vamos a dar más datos, con fuertes contactos con el Servicio Penitenciario Federal. Sí. Hay una persona con fuertes contactos con el Servicio Penitenciario Federal. Por intermedio de una... No importa. De una... De un contacto. La información que tiene Nahuel, si la podemos confirmar, va a modificar... Pero la última parte, Carlos, obviamente no la voy a leer, tranquilo, porque en el corte, Carlos, me decía, Nahú, es muy grave, podemos hacer lío, entonces, nada. Pero si la última parte es cierto, cuando yo le pregunto... ¿Está vivo o no está vivo? Hay una contestación de lo que dice esta persona dentro de la cárcel. Sí, que escucha de ambos. Que escucha de la charla con los heladores. Dios quiere hacer así. Ojalá. Dios quiere hacer así. Si es cierto, Dios quiere hacer así. A esta persona cuídenla, sepárenla. Si está viendo que lo hace padre, sepárenla. Y si quiere hacer arrepentido, que sea arrepentido. Que se acoja a ese sistema, a esa figura. Si a mí me traen aloan, flaco, si en vez de que estés 15, estés 8, está bien. Pero dame el pibe. Sí. Que es lo que todos estamos pidiendo. Yo después voy a hablar con el... La o el abogado que tiene a este interno. Sí. Porque si esto es cierto, está buenísimo. Y podés avanzar rápidamente con la causa. ¿Qué es lo que uno no entiende? ¿Qué te da cuenta? Porque eso es lo que a mí me indigna y me da bronca. ¿Cómo puede ser que gente que está dentro de la cárcel nos pase info... que puede ser reveladora para la investigación y la justicia todavía no lo tenga? O sea, aunque uno no lo logra entender. ¿Entendés? No lo va a lograr entender nunca. Hay muchas cosas igual que no logramos entender. Así que una más a la lista. Sí. Bueno, ¿qué pasó con el celular de la mamá de Lon para vos, Lu? No, no sé. No sabemos. Alguien se lo llevó, claramente. Vos decís Maciel. Y sí. No, no, eso está dicho. ¿Por qué una madre descartaría su celular? Entiendo que lo entrega pensando que va a ir a la causa, a la investigación, que lo van a peritar y claramente no sucedió así. Que de hecho... De hecho, el celular ese María lo necesita. La familia de Lon es una familia muy humilde. Sí. Muy humilde. Un celular que nada tenía que ver con investigación, absolutamente nada, porque no secuestraron los que estaban en almuerzo. Fuiste a secuestrar uno de alguien que no estuvo en el lugar. Y que estaba lejos. Y que estaba lejos. Y que claramente es la persona que la ves muy mal. Yo sigo pensando en este mensaje. Sí, sí. Es que de verdad sí. Si es así, es un gol. ¿Robertino? ¿Dónde está el celular de la mamá de Lon? Encriptadísimo, como la causa misma. La verdad que no lo sé. La pregunta que hago es, ¿por qué no sabemos? Porque hoy podríamos decir que un celular habla casi más que una persona misma. Un celular que... Digamos, toda la información que se nos pueda ocurrir de nosotros, desde movimientos, geolocalización, mensajes, todo tipo de información. ¿Hay algo que la mamá de Lon tiene que alguien quiere que no se sepa y por eso no aparece? Sí. Extraño. Otra duda más. Lumen. Una causa con más preguntas que respuestas. Vamos a seguir con las preguntas. Luz, repetime los lugares para que puedan comunicarse con nosotros. Que después del corte que vamos a hacer ahora... A leer mensajes. Sí. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Sí? Décimelo. 11-50-50-33-00. 11-50-50-33-00. O si no, Instagram, arroba alerta.247. Bueno, ahora vamos... Y aprovecho, es este momento. Es una persona que yo en esta vida la quiero muchísimo. Se llama Gladys. Que nos ve todos los días, nos sigue. Y está muy mal con el caso este. Y nos dice, no nos abandonen a lo abandono. Gladys, primero, feliz cumpleaños para estos días. Y no vamos a abandonar nunca la causa. Obviamente hay que entender que esto es un noticiero. Es periodismo. Muchas cosas pasan en el país. Pero claramente queda probado que este programa no se mueve. Y el norte es la aparición de Loan. Escribidnos. Después del corte tenemos todos los mensajes. Vamos. Y seguimos acá en Alerta 24-7. Y lo que dijimos, lo prometido es deuda. Y este programa de quién es, de la gente. Y qué le pedimos a la gente, que nos escriba. Y qué hizo, nos escribió. Luvaldi. Sí, 11 50 50 33 00 es el WhatsApp. Fueron llegando muchísimos mensajes. O si no, arroba alerta punto 24-7. Hola, chicos. ¿Por qué hay tantas llamadas de la mamá de Loan a la abuela si no se hablan? Bueno, dentro de lo que son las pericias, dentro de lo que se... Después pongan el nombre, así los llamo por el nombre. Dentro de lo que da las pericias o lo que se tiene en la investigación, hay algunos que te dicen que es mentira, que es un dato falso. Hay otros que te dicen que es real. Pero esto se va a saber en el transcurso del calculo que 12, 20 horas más que ya los abogados o ya la información que tiene el expediente ya empiece a llegar a los periodistas y todos podamos tener la data justa. Pero te prometo, mañana te la contestamos bien. 11 50 50 33 00. Vamos con el otro mensaje. Loan es hijo de todos. Que las luces de sus cámaras no se apaguen porque son la voz del pueblo. Son la voz de los que callaron todos los niños que desaparecen en la Argentina. ¿Cuánta razón? Sí. No, no en lo personal. Hablo de todos los medios, de Crónica, de TN, de La Nación, de todos nosotros. Coberturas inmensas y todos con el mismo propósito que tiene que aparecerlo. Y destacar el laburo de los cronistas que están allá. De Ale Pueblas, de Pablito Ponzález que también es todo. De todos, de todos los cronistas que le pusieron mucho el cuerpo. Periodismo son todos los canales. Otro mensaje. 11 50 50 33 00. Van llegando mensajes. Buen día. Estoy todo el día mirando sobre la desaparición de Loan. Devuelvan a Loan. Que hablen los detenidos con la verdad, delincuentes. Bueno, que hablen los detenidos. Según el mensaje que le llegó a Nahuelo. Ojo, eh. Ojo, eh. Porque pueden empezar a hablar, eh. Es realmente fuerte. Y ahora, es más, ya en un ratito lo tenemos a Pablito Ponzón, a Bobby, a todo el equipo de Quién, Cuándo y Dónde, que vienen con un montón de información. Así que no te pierdas el próximo programa porque la verdad es que es una maravilla cómo funciona. Ahora, ¿qué más tenemos, Lu? 11 50 50 33 00. Si no, nos pueden mandar mensajes al Instagram, arroba alerta punto 24 7. Hola, buenas tardes. Soy Juan. Los veo todas las tardes. Los policías que trabajaron con Maciel el 9 de julio, ¿fueron citados a declarar? Bueno, lo hablaba. Claro, era una de las preguntas que habíamos formulado. Decimos, claramente no. Está muy bien. Por lo que entendemos, no han sido citados a declarar. Bueno, depende del secreto sumario. No sabemos. Está bien, no sabemos. Quiero creer que sí. La verdad es que quiero creer que fueron citados a declarar y que nosotros no lo sabemos. Pero quiero creer que sí. Sí, hablamos desde la esperanza. Porque si no fueron citados... No fueron citados a declarar. Los únicos que hasta ahora declararon son los Cáceres y Torres, que son los que secundaban a Maciel. Pero son 29 los efectivos de esa comisaría. No, los 29 seguro que no. Ellos dos sí por el tema de que hablamos tanto del libro de guardia que ha sido modificado. Pero bueno, nada. Yo entiendo, sé que Carlos maneja una fuente A1. Es decir, no puedo refutar nada. Quiero creer que la jueza me va a sorprender en algún momento y va a decir, no, ¿cómo no voy a ser más de declarar? Ya declararon todo. No quiero perder esa esperanza. Alú, otro. 11, 50, 50, 33, 0, 0. ¿Por qué si se piensa que puede estar vivo Logan demoran tanto en las indagaciones? Solo están perdiendo tiempo valioso. Bueno, una pregunta. No, no, tiene toda la razón del mundo lo que dice. Tiene toda la razón del mundo. La verdad es que esta causa desde un principio viene envenenada. Sí. La realidad es esa. Y que entiendo que uno, más allá de las declaraciones de indagatoria que van a aportar o van a empezar el día de mañana, la investigación va por carril paralelo. Una cosa es lo que vas declarando y otra cosa es la investigación a pleno, ¿sí? Para que se entienda. Yo puedo tomar declaración testimonial o indagatoria a todos mis compañeros bajo una causa y de repente yo estoy investigando con datos o fuentes externas o datos que me van llegando, investigando y llegar a Logan primero, más allá de lo que ellos me vayan a declarar. Por eso es que una cosa no empata con la otra. Por eso mismo es que mañana empiezan las indagatorias y espero que colabore para la causa. Vamos con un mensaje más. 11, 50, 50, 33, 0, 0. Es nuestro WhatsApp habilitado todo el tiempo para que nos mande mensajes sobre este tema y sobre lo que necesiten con textos, imágenes y también videos. ¿Por qué nadie investigó lo que podía saber el cura que se fue de 9 de julio? ¿Y si tenía algo que ver en la causa Loan? Bueno, el cura. Mirá, mirá mi cara. Es la cara de vaca, voy a poner siempre, porque... Mirá, es raro lo que pasó con el cura. No le creo nada, ¿eh? Tampoco. Menos mal que nunca me confesé con este muchacho porque estoy... Mamá. El cura en el momento del secuestro, porque hoy lo podemos decir a Loan, se lo robaron, claramente. Este muchacho se fue del pueblo, se fue del pueblo. Y en un principio decía que Maciel era una buena persona, después que le prestó la casa, después que... Bueno, no sé si tan bueno era. Y por otro lado, escuché que está hablando pavadas el cura ese. Pavadas de la familia de Loan, pavadas. Y por algo, por algo, tenemos que decir que desde el Vaticano, desde el Vaticano, le dijeron, muchachos, mirá que estoy mirando la causa y estoy mirando todo lo que pasa. Vos, arzobipo, ¿cuánto te queda para jubil? Ya está jubilado, chau, anda. Y por algo lo sacaron. Y yo creo que este cura, si todo se hace de forma seria, entiendo que la iglesia tomará algún temperamento para con él. ¿Por qué no fue citado a declarar? Vaya a saber uno. Y no nos olvidemos de algo muy importante. En un pueblo de 2.500 habitantes, el comisario y el cura son mucho más importantes que Dios. Le guste a quien le guste. Eso se llama feudo. ¿Sí? El pueblo se maneja por la orden tanto de la policía como del cura. Te diría que hasta más que el municipio. Hasta más que el municipio. No le saco responsabilidad de todo esto al intendente. ¿Qué pasó con el intendente, chicos? ¿Fue, prestó declaración? No, ¿por qué debería prestar declaración? Y cuando dijo que ahí era normal que se... ¿Qué es primero en hablar sobre red de trata? Que se roba los pibes. Que la falopa, que la venta de droga... ¿No dijo todo eso? Sí, lo dijo. Sí, claro. ¿Fue a ratificar? No. ¿Fue a rectificar? Lo dijo en la primera semana de la desaparición de Loan. Después dijo que tenía miedo. Después dijo que no tenía miedo. Después dijo que no lo presionaron. Él está obligado a denunciar. Todo funcionario público está obligado. Sí, sí, conoce eso que insinuó. Ahora, quiero recordar rápidamente declaraciones que concedió el cura, Cristian González, antes de retirarse de la localidad, Correntina. Que Dios lo bendiga. Voy a repasar con estos declaraciones que le dio al colega Tucu Costa en la Nación, en el diario de la Nación. Dice sobre Maciel. Le preguntan sobre su vínculo con el comisario. Sé que él no era aceptado por la gente, dice el cura. Incluso la comunidad misma me hizo saber que no estaban de acuerdo con Maciel y con que Maciel estuviese en la parroquia donde el cura lo alojaba. No se llevaban bien en la comunidad 9 de Julio Maciel. Eso nomás es lo que me decían. Pero yo le respondí a la gente que conmigo Maciel no tenía ese comportamiento. No tengo nada de qué quejarme. Es más, con la iglesia Maciel colaboró bastante bien. Yo estoy sin vehículo y él ponía a disposición la camioneta que me llevaba algún oficial o algún cabo a celebrar la misa a otros pueblos. Y otra cosa más. Sí. Excelente vínculo. Se olvidó. Mirá, yo ahora me voy a... Perdón la desprolijidad, me quiero levantar para ir a saludar a mi compañerito. Mi compañerito. Mi compañerito. Mi compañerito. Mi compañerito. Compañerito de banco. Compañerito de banco. Como en la primaria. Mirá, el tema es así. Compañerito de banco. Ustedes no lo saben, pero yo a la noche, cuando descanso... No, 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 no. Esperá, ni quiero saberlo. Ah, no querés saber. No, 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 no. Recibo llamados de Pablo Corcel cuando sale la luna. Aparece el bravo, Nahuel. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo mover? ¿Sí? Vaya, vaya. Allá me voy. Como si fuera tu programa. Vos sos un tipo taciturno y yo soy nocturno. Pablito, ¿qué pasó? ¿Qué hacés, Nahuel? Y bueno, te llamé para cruzar información, como siempre hacemos. ¿Y yo qué pasó? Y vos estabas haciendo el noni. Ya estabas adentro del sobre. Pero hay que descansar. Hay que descansar, hay que descansarlo. Lo que pasa es que, viste, la información no descansa. ¿Y te tuve que mandar esta foto? Te mandaste foto confirmando. Confirmando que estaba pernoctando en mi domicilio. En tu domicilio. Siempre. Que aclaremos. Siempre. ¿Sabés que, ahora que trajiste el tema del cura... Pará, pará, porque voy a quedar mal. Lu, ¿me podés decir quién es la mujer? María Rosa, de mi alma, de mi corazón, te mando un besote... La que nos da de comer a nosotros allá en 9 de julio. ¿O otra? No, esta es de una peluqueta. Rosita, porque Rosita en 9 de julio nos da de comer allá. Así que, le mando un beso inmenso, gracias, Pablo. Bien. Hablabas del cura. Sí. Cosas tan extrañas sucedieron en esa iglesia los días posteriores a la desaparición de Loan. Por ejemplo, que una pareja que nada tenía que ver con la iglesia, aunque sí con determinados ritos y algunas creencias que no son católicas, fueran los que sacaran de la iglesia algunos elementos, por ejemplo, un ex comisario, una ex vice o una vicedirectora de un colegio, ¿qué hacían en ese colegio, en esa iglesia, perdón, sacando elementos como una suerte de allanamiento personal de estas personas? Además, en la iglesia que había quedado huérfana, porque el sacerdote había desaparecido. Allá en 9 de julio dicen, ¿dónde está el sacerdote? Y yo les pregunto también, si alguien va a averiguar quién pagaba, o en realidad miento, quién proveía de los alimentos para esas megafiestas que armaba Maciel, en donde estaban incluidos también venían a comer el cura, el intendente y toda la gente de 9 de julio, armado por Maciel, ¿a quién le compraba esa mercadería? Esa persona, ese grupo, a quien le compraba esa mercadería no está nombrado en esta causa, pero con el correo de las horas va a empezar a tener peso y esperemos que en algún momento alguien lo llame a declarar, porque quizás saben mucho más de lo que se piensa del caso de Loan. Mirá, Pablo, lo del cura sí me extraña mucho. Yo te voy a pedir esto de lo vosotros, de ahí para abajo léelo, de ahí para abajo, porque te va a ayudar a tu programa y a cosas nuevas que van a empezar a pasar. Así que si querés ponchame mi vida, si no queda prolijo, y yo te voy cerrando el programa mío. Lo del cura que me decís, obviamente, te aseguro que más allá de la causa Loan hay que investigar. Mirá, qué interesante, ¿no? ¿Leíste todo? Sí. ¿Todo? ¿Seguro? Va, pará. Yo creo que habría que investigar un poco más, no solo caso Loan, ¿sí? Yo no sé, lo digo. Ahí está, sí, ahora sí, ahora sí, interesante, ¿eh? Interesante porque hay alguien, no vamos a decir quién, que se puede arrepentir. Quiere. Que quiere arrepentirse. Sí. Es santísimo esta información. Y la última parte da algo que es buenísimo, si es verdad. Sí, algo había de esto. ¿La hermana? ¿El hermano? No. ¿Ese hermano o lo otro? No, yo lo que digo es, le explico a la gente porque el público se renueva. A mí me llegó un mensaje de una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario Federal, donde están alojados los internos Maciel, Pérez, Pérez, Carlos Pérez, Caillaba, Caillaba está en el sector femenino, ¿no? Claro, donde en el sector E hay una trifulca porque empiezan las peleas entre... O sea, hay una guerra interna entre los detenidos. ¿Por qué? Porque uno dice, che, yo me quiero romper, ya está, quiero hablar. Y el otro dice, no, pará. No, por qué. No, pará. No, pará. Entonces hay esa pelea, es lo que me dicen, porque claro, los presos hablan con los celadores, siempre hablan con los celadores. Estás 24 horas por día metido ahí adentro, ¿con quién hablás? Con el que tenés que te está cuidando. Y cuento un montón de cosas a los celadores. Y uno de esos celadores que lo cuida, me está escribiendo. Y en la última parte que ponen, que yo le pregunto, pero... Seme chiquitito, aunque sea. ¿Qué dicen? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Qué es la pregunta que haría cualquier vecino? ¿Está vivo o no está vivo? Y da esperanza. Decilo, 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 decilo tranquilo. Que lo que dicen es que lo iban a sacar del país, pero no sabe si lo sacaron y que estaba con vida. Sí. Y que esto lo quiere declarar y ser arrepentido la persona. Entonces lo que hay que hacer es proteger a esta persona, que si quiere ser arrepentida debe serlo, garantizarle los derechos y que aporte lo que tenga que aportar. Si le dan 10 años menos, ¿qué me importa? La verdad, lo que importa es que aparezca el OAN. Después, todo por supuesto que la causa tiene su curso, en estos momentos están frente a la jueza en diferentes teleconferencias, se le está diciendo cuál es la imputación en contra de cada uno de ellos, pero la información que nos trae en exclusivo en Abuel es que hay un quiebre por lo menos entre dos partes, de las partes más importantes de este asunto, y hay alguien que quiere revelar que el OAN estaría vivo y quiere revelar la trama de la desaparición, el secuestro del OAN, y hay otro que no. Hay otro que no. personaje, además, del que estamos hablando, te lo digo tácitamente, pero en el transcurso de la hora y hora y pico, cuando te mostremos algunos audios de fuentes muy confiables, que están trabajando e investigando también esta causa, por fuera de la justicia federal, pero entiendo yo que algunos elementos ya le fueron llegando, por lo menos a los que participan de esta investigación, vas a escuchar de dónde viene todo esto y por qué esto es mucho más grande que la foto sacada en el almuerzo. Total, claramente. Y creo que nos vamos a ir metiendo de a poco con esto, información fundamental. ¿Viste la cara de preocupado que tenía Benítez en la foto y en la audiencia? Y fierritos mirando cabeza para abajo. Ahí te la parecía igual para que... Sí, la vimos, la vimos. Está preocupado. Y te digo, es el eslabón más débil este hombre, pero es parte. A ver, para que quede claro, Pablo, de todos... Hablo de Benítez por lo menos, ¿eh? De todos estos, todos estos son todos cuatro copas, todos, todos. Vos me decís, dale, no, un comisario... El comisario es cuatro copas, el comisario está puesto ahí. Para un pueblo sí es el patrón de estancia, es... Pero la realidad es que un comisario en una organización criminal es el chepibe. ¿Entendés? Nadie, no existe. Es el que le limpia la mugre. ¿Por qué? El poderoso no va a estar en cana, ya te lo digo. El poderoso no lo va a saber en cana, te guste o no te guste. Sí, yo creo que acá hay... Son las reglas del juego. Yo creo que acá hay una parte en esta red que es el sector intermedio que está detenido. Pero escúchame, pero escúchame. Hay que ver qué le encuentran. Lo que tenemos poder, estamos en boliche así. Ah, como Kodasi. Ah, Kodasi. Que lo vimos bailando. Ah, ¿estabas ahí bailando? Estabas bailando. Ah, mirá. Estabas bailando, ¿eh? Bueno, esa gente te va a empezar a acostar porque ya arroza el poder y los que están en el poder ni hablar. ¿Entendés? Es triste, es triste. Es lo que pasa, es lo que pasa. Sí, pero fíjate cómo quedan expuestos, ¿no? Con esa vergüenza que hicieron quedan expuestos. Y acordate lo que yo te digo, te lo firmo hoy acá, dentro de seis meses, dentro de seis meses, si está en libertad este comisario, Maciel, está en un puesto de alguna garita de algún lugar hasta que lo vuelvan a relletar. Ya te lo aseguro. Porque ese muchacho, si de verdad se declara arrepentido, estás en un problema inmenso. Inmenso. ¿Alguien va a decir algo de la persona del vecino del 9 de Julio que venía en moto y vio junto a una camioneta blanca sin luces en el camino a una pareja con un chiquito ese mismo día de la desaparición de Loan? Que fueron a denunciar a la policía y desapareció la denuncia de todos los papeles que había ahí que fueron encontrados en la comisaría. Lo que pasa es que desapareció eso, desapareció el cepillo de dientes de Loan, desapareció el celular de la madre de Loan, desaparecieron todos. Desapareció Loan. Qué increíble, ¿no? Pablo. Gracias, Nahuel. Placer, como siempre. Dale, lo mismo. Veníamos recién entonces con información exclusiva.